Bueno, primera parada de esta recorrida por Buenos Aires. Hoy vinimos a donde? Ahí a Tonic, no sé si lo pueden ver. Una pizza al estilo Nueva York, que tanto se habla de ella que hoy vamos a probar. Así que no les quiero dar más vuelta y vamos a comer. Bueno, como vieron, pedimos una de pepperoni y una de espárragos. Una a la piedra y la otra al molde. Vamos a arrancar por la de pepperoni a la piedra. Se dobla esta pizza para comer. Ustedes la puedo creer, mira. Eso es el néctar de los dioses. No, está tremenda. Crocante. Es la primera vez que como pepperoni y me encantó. La verdad está muy buena. La masa crocante se mezcla con el queso. Y también tenemos miel con pepperoncino. Vamos a ver cómo queda. A mí que me encanta el picante y lo dulce, esto tiene que ser una cosa de loco. No puede quedar tan buena, la puta madre. Tremenda. Súper crocante. La masa muy buena. Re contra grasosa como tiene que ser una pizza. La verdad, aporciona la piedra, la rompe. El último pedazo. Tiene una salsita ahí. La cantidad justa de salsita, la verdad le queda tremenda. Y ahí el cornichione. Bueno, servilleta que me había olvidado. Estoy un colchino comiendo. Bueno, no, la pizza es colchina para comerla, digo. Ahora vamos por la de molde. La de molde tenemos más masa. Como se puede ver ahí, la masa está tremenda. Esta es de espárrago, con panceta. Y si no me equivoco, queso pecorino o algún queso que ahora voy a investigar y te lo voy a dejar por ahí arriba. Lo bueno de esto es que tiene la muzarela quemada ahí en el borde. Que le da por toda una crocancia. En la carta dice que esta pizza es para compartir. Yo, como soy un gordo, me la voy a comer solo. Así que vamos a probarla y ahí les digo. Chau. No sea maro. Esta pizza es todo lo que está bien. La puta madre. La masa está súper buena. Los espárragos le aportan un crocante. Y al final te viene un gustito ahumado de la panceta. No, están zarpadas. Te voy a entrar ahí. El quesito quemado del borde la rompe mal. La verdad que las dos pizzas tienen su encanto. Tanto a la piedra como al molde. No, está muy bueno. A ver, vamos a probar esta con mil. No sé si se hace, si la voy a cagar o qué. Esta cosa queda bien con todo. Te lo puedo creer. Me parece que se lo pone a la coca y queda espectacular. Vamos, zarpada la masa, loco. Zarpada. Mira. La masa súper suavecita. Los bordes crocantes. Súper equilibrada. Nada sobresale de nada. La verdad. Muy, muy, muy bueno. Muy recomendado este lugar, la verdad. Zarpada. Soy la segunda ya. ¿Querés estacionar por ahí por las dudas? La gente se copa. Piensa que no voy a poder con toda esta pizza. La hago cagar. El canchito ese que queda ahí. Mirámos todo lo que está bien. Está muy buena. Muchas gracias. Que tenga buen día. Chao. Toma de copa la gente, ¿eh? Estoy loco. Esa miel es todo lo que está bien, loco. Me sigue sorprendiendo la masa, lo rica que es. Y que termina lleno de aceite es todo lo que está bien en una pizza. Súper equilibrada. Ningún topping sobresale. No, la gloria es muy buena. La verdad, súper, súper buenas las pizzas, las dos. Tanto a la piedra como al molde. Tremenda, súper equilibrada. Una masa de la hostia. El aceite ese es la gloria. Y la miel con peperón chino es un viaje de ida. Así que bueno, me voy a terminar esto en paz. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima parada. Hasta luego.